Hola chicas, mi nombre es María y tengo algunas informaciones y alertas importantes para ustedes antes de comprar el curso Manicuristas Golden. Quédense hasta el final del video, así puedo ayudarlas a no perder su dinero y entender si este curso es para ustedes. También te contaré mi experiencia con el curso. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué necesitas saber sobre? Golden Manicurist. Y la primera información es tener cuidado con él. Sitio web donde va a comprar la manicura de oro. Golden Manicure porque solo se vende en la página oficial porque este producto es muy popular en internet por los resultados que entrega a sus alumnos y esto termina llamando la atención de personas que pueden actuar de mala fe. Y falsificar la manicura dorada para vender la pirata, o puede que no recibas nada o solo algunas lecciones incompletas de este maravilloso curso. Así que tengan mucho cuidado donde compran el Golden Manicurist y para ayudarlos, les he dejado el enlace a la página oficial abajo en la descripción de este video y en el primer comentario fijo ok. Bueno pero Golden Manicurista, este curso ¿realmente funciona? Y la respuesta es sí. La manicura dorada funciona. Mi nombre es María y me gustaría compartir mi experiencia después de tomar el curso de manicura de oro para que usted entienda lo que es capaz de hacer en su vida. Antes de apuntarme a este curso, no sabía mucho sobre el cuidado de las uñas, pero gracias a las increíbles instructoras y al exhaustivo contenido del curso, pude desarrollar mis habilidades y convertirme en una manicurista profesional. Ahora puedo aplicar técnicas avanzadas, elegir los mejores productos y crear diseños increíbles para mis clientas. Sí, este curso es para ti que no sabes nada como yo no sabía, así como para ti que ya eres manicurista, estoy muy contenta de haber hecho este curso y de haberme convertido en una manicurista profesional de éxito, tengo mi agenda repleta todos los meses y tú puedes tenerlo. Con este increíble curso y sus clases magistrales donde aprenderás habilidades como. Con nuestro curso, aprenderás a realizar tus diseños favoritos en tus propias uñas, en la comodidad de tu hogar y aún así ahorrarte el pago semanal del mantenimiento de tus uñas. Además, podrás generar ingresos extraprestando servicios de manicura, que es uno de los servicios más solicitados en la industria de la belleza hoy en día. El curso es flexible y puedes aprender a tu ritmo, sin presiones y de forma rápida y sencilla. Con un solo pago, tienes acceso ilimitado de por vida a un programa con 14 módulos y actualizaciones en vídeo. El curso es online y puedes verlo desde tu móvil, tablet u ordenador tantas veces como necesites. Además, recibirás un bonito certificado personalizado. Formarás parte de un grupo exclusivo, donde todos se ayudan mutuamente con ideas y valiosos consejos. Así que sí, puedes contar con que en este curso hay muchas personas que reciben excelentes resultados con la manicura dorada y tú también puedes obtener resultados. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que cada persona tiene su propio resultado en su propio tiempo. Esto es un poco obvio pero lo digo para que puedas ser realista sobre los resultados que puedes obtener haciendo este curso. Por eso quería dejar constancia en este vídeo que tengas cuidado donde vas a comprar la manicura golden recuerda solo en la página oficial que te he dejado aquí debajo del vídeo para ayudarte aún más. De verdad espero que este vídeo te haya ayudado. Créeme, tu vida puede cambiar. Y con ello, tus resultados pueden crecer. Es hora de sentir total felicidad y orgullo de ti mismo, así como yo ahora me siento de mí mismo. Que estés bien y que el éxito te acompañe. Gracias. 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 Gracias.